¿Doña Leti murió? Vuelve a revivir chisme de su muerte sin confirmar. En TikTok vuelve a circular el rumor de que Doña Leti murió, pero es verdad. Doña Leti, quien se volvió famosa tras una entrevista que le realizó el YouTube Jaime Toral, quien se dedica a mostrar la ayuda que da a personas en situación vulnerable, habría muerto. Al menos es lo que indica un rumor que circula en redes sociales. Específicamente en TikTok, pero ¿es verdad que Doña Leti murió? Desde las primeras horas del miércoles, 21 de agosto. Tal pregunta ha puesto de cabeza a Internet, por lo que en SDP Noticias te contamos todo lo que sabemos. ¿Doña Leti murió? Vuelve a revivir chisme de su muerte sin confirmar. Muere Doña Leti, quien se dio a conocer en redes sociales. Citan diversas cuentas de Facebook y TikTok. El anuncio se acompaña de una imagen de Doña Leti con un fondo azul que simula el cielo.